Un temblor se registró en la tarde de este jueves en el Valle del Cauca y en varios municipios del suroccidente colombiano. El epicentro del movimiento telúrico se registró en el municipio de Bugalagrande, en el centro del Valle del Cauca. La magnitud del temblor fue de 4.8 grados en la escala de Richter, según el último reporte del Servicio Geológico Colombiano. El temblor también se sintió en municipios del Cauca, Quindío y Caldas. El sismo habría causado daños estructurales en algunos municipios del departamento. Mientras tanto, en Cali, el cuerpo de bomberos indicó que hasta ahora no se han reportado emergencias ni daños a estructuras producto del evento sísmico.